Gracias Señor María sabías que tu Hijo Jesús caminará en las aguas María sabías que tu Hijo Jesús salvará la humanidad Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar Las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al cielo María sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió Y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios María sabías que tu Hijo Jesús María sabías que tu Hijo Jesús El ciego verá y el sol todo irá La paz le brindará Corazones sanarán y libres podrán en victoria caminar María sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María sabías que tu Hijo Jesús sanará todo, todo Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió El bebé que tu Hijo Jesús es el Salvador El bebé que está en tus brazos es el Salvador María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador María sabías que tu Hijo Jesús es el Salvador Señor Alemía Dios los bendiga Sigamos un costado Adiós Gracias 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 Gracias